Música Sigue la escasez de la medicina, sigue la escasez de los alimentos y bueno, yo el país yo lo hago hasta igualito No le hemos visto la solución a ninguno de todos los problemas que tiene el país Todo está más caro, no se consigue, menos se consigue la comida Hablaron de paz y esto es pura retaliación, metiendo preso a la gente Esto fue una trampa del gobierno y todo sigue igualito o peor Porque yo creo que eso no trae beneficio para nada Ellos están buscando solución para ellos y no para nosotros Lo que han aprobado hasta ahorita es una persecución en contra de lo que no piensan igual que ellos Eso es un beneficio para nada ¡Suscríbete al canal!